Vale, ya llego a casa de la moto después de tomarme dos cervezas sin alcohol. Solo dos, sin alcohol. Ay no, habría que hacer falta. A ver si consiguiera darle la vuelta a la moto. Es que he visto a mis amigos darle la vuelta a la moto con la patacada. A ver. Es que siempre es un rollo sacarla de casa. A ver si consigo apoyarla. A ver. La apoyo. Me doy la vuelta. A ver. No puedo. Estoy dando la vuelta con la alfombra. No con la patacada. Me voy a darle la vuelta normal y ya. Y ya me la dejo bien para el caso. Y ya está. Madre mía, qué desastre la alfombra. Ay. Pobre alfombra. Pobre alfombra. Como mucho más bate. O sea, solo a mí se me ocurre poner la moto donde los espejos. ¿Qué os parece? Y así la moto la dejo preparada para mañana. Porque mañana voy a ir a entrenar. Yo sola. Si no vienen conmigo, voy a ir a entrenar y a clase que me dio Adrián el otro día. Y ahora voy a salir preparada para mañana con la alfombra torcida. Porque no tengo marido que me hace la ropa que no conozco ni la alfombra. Nadie dijo que la alfombra tenga que estar paralela a las paredes. Vale. Arrelado. Arrelado.